Bueno, vamos a abordar otro tema también delicado en la zona donde se encuentra, donde está afectando. En la línea telefónica está Guillermo Siliceo, quien es el representante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, capital, porque justo la semana pasada se aprobó un plan de movilidad que, bueno, pues básicamente consiste en un incremento de tarifas del transporte urbano con algunas medidas paliativas sobre las que hay demasiadas dudas. Un aumento del 40% a la tarifa general. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien y muchas gracias por atendernos y por participar con nosotros, como siempre. Estoy viendo el posicionamiento que ya hicieron público ustedes, donde piden una moción suspensiva para que estas tarifas no entren en vigor hasta que primero cumplan los concesionarios con las obligaciones que han asumido, porque siempre suele ocurrir que prometen el oro y el moro, suben la tarifa y nunca pasa lo otro. Así es. Así es. Bueno, en este acuerdo del aumento de la tarifa, desarrollaron 18 puntos. En 10 de ellos, la autoridad converge con los concesionarios y los concesionarios contraen algunas obligaciones, pero son cosas muy abstractas, como por ejemplo, la elaboración de un proyecto de imagen de transporte. O sea, es algo totalmente intangible. Y eso en qué le beneficia al usuario, por ejemplo, ¿no? Así es. Es un tema de orden empresarial que casi deberían hacerlo por default ellos. Por supuesto. Incluso en algunos de esos puntos se menciona que se comprometen a cumplir la ley, pero eso es a todo. Todos tenemos obligaciones de cumplir la ley al que no lo acordemos. A ver, ¿ustedes observan que hay un conflicto de interés? Porque el presidente municipal, Edgar Castro, es cuñado de uno de los integrantes de las familias que tienen concesiones, que son los ábalos, se altielábalos. Así es. Además, bueno, pues aquí está muy enredado todo porque su esposa va a ser regidora, entiendo, en la próxima administración o síndico, ¿no? Sí, así es. No, bueno, lo que pasa es que observamos que el procedimiento que se siguió para llegar a este punto no fue totalmente limpio, pues, aseado el asunto. Por ejemplo, en el procedimiento se crearon varias comisiones que deberían haber entregado todas sus dictamen que conformara el documento previo a que se lo aprobara en la ley de Perú, en el que no participara el presidente municipal porque por su relación privada y el conflicto de interés que esto genera. Sin embargo, estas comisiones tal vez hayan sesionado, pero no han entregado ese dictamen final. Y, por otra parte, el presidente municipal solo se abstuvo de votar, pero no de opinar y está en todas las negociaciones para llegar a este aumento tal. Pero puede muy bien abstenerse de votar y, de todas formas, haber hecho todo lo que había que hacer para que las cosas resultaran como él quería, ¿no? Así es. A ver, pero vamos al fondo, Guillermo. Sí. Guanajuato es una ciudad con una gran fragilidad, por un lado con una gran riqueza que muchas ciudades no tienen porque tiene una cuestión histórica y arquitectónica que la convierte en un polo turístico importante que genera ingresos. Pero al mismo tiempo está superada por muchos de sus conflictos de la convivencia diaria, de conflictos urbanos. La movilidad es uno de ellos muy importante. Se aprueba un plan disque de movilidad, pero en realidad es un incremento de tarifa. También se está posponiendo lo que debe hacer un estudio a fondo de cómo mejora. Aquí incluiría, bueno, pues el transporte urbano y los estacionamientos y la regulación del tráfico de los automóviles y la establecimiento de zonas peatonales. O sea, una cosa integral más amplia que esa ciudad meritaría para preservarla y para que siga siendo lo que es, ¿no? Así es. Un patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué vemos aquí con lo que hizo el alcalde Edgar Castro? Nomás resolverle un problema a los concesionarios antes de irse. Sí, bueno, no solamente les alicione el problema a los concesionarios, sino la autoridad de entrega a los concesionarios y concesionarios todo lo que tiene que ver con las decisiones en relación con la movilidad y el transporte. Es decir, hay una captura de la autoridad por parte de los concesionarios, pero no es motivada por los concesionarios y concesionarios. Es la propia autoridad que se pone en brazos de los concesionarios y los concesionarios y entonces es un acto de corrupción bastante desnudable. O sea, ¿tú dirías, como suele citar Carlos Arce, que lo que no suena lógico suena metálico en materia de decisiones públicas? Por supuesto, y aquí lo que se ve es el conflicto de interés que hay del presidente municipal con uno de los concesionarios, concesionarios que es el señor Santiel Ávalos, que también tiene interés político porque controla un partido político a nivel municipal. Bueno, y ya los concesionarios van a superar probablemente su crisis, van a recibir más dinero, el usuario tendrá que desembolsar un 40% más, nadie va a recibir un beneficio de esto más allá de lo que se ve lógico, no va a haber un mejor transporte urbano en Guanajuato. Pero, ¿qué hacer a futuro? Está por entrar una administración nueva. Alejandro Navarro desde Campaña se mostró de acuerdo con este incremento del transporte, es más, de urgía que pasara para que él no tenga la papa caliente y no perder margen de maniobra, popularidad o lo que sea, entrando, ¿no? Incluso esto parece ser hasta un acuerdo político, ¿no? Pero, ¿cómo resolver los problemas? La esposa del nuevo presidente electo votó en esta sesión, porque es regidora, y votó a favor de este asunto. Así que... Hay mucha promiscuidad, hay mucha promiscuidad política en Guanajuato, Memo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la esposa del alcalde electo es regidora ahorita, que es la señora Smith, ¿no? Así es. Y la hermana del alcalde va a ser también síndico en la administración que viene, y su esposa o exesposa también va a ser regidora. O sea, creo que no se veía algo así desde el tiempo de los famosos sectarios. Creo que hasta eran más decentes los sectarios. Así es. Aquel grupo de políticos puristas que se decían dueños de la capital del Estado por muchos años, ¿no? Y que también hacían negocios. Sí. Bueno, pues, seguramente se sigue reproduciendo el gobierno votintos. Los que llegan al poder son los mismos de siempre, con diferentes marcas de partido, ¿no? Pero hoy veo de acuerdo al PRI, al PAN y al PRD. Me parece más peligroso porque vulnera el concepto de oposición. Por supuesto, no, no, bueno, no hay oposición, no hay exilicio. Es que es muy triste, pues, lo que está pasando en Guanajuato. Nosotros pensamos lo de la moción suspensiva es solo porque son todas las obligaciones para los concesionarios y los permisionarios. Son cosas sencillas como colocar y reactivar seis cámaras de vigilancia, implementar un proyecto de imagen. Por eso, esas cosas las puede hacer y las debería haber hecho el concesionario y el permisionario antes de que se diera la puesta en marcha de las tarifas. Por eso, pues, estamos diciendo, no, hasta que cumplan ellos esas cosas que son muy sencillas, entonces, ¿qué entra en Vigo? Y no van a hacer ni siquiera eso, lo que les corresponde, ¿no? Una página de transporte. Actualmente, si tú buscas en cualquier lugar cuáles son las rutas de transporte en la ciudad, no vas a encontrar eso. No se sabe ni cuáles son y por dónde pasan, ni nada. Tienes que preguntarle a la gente que es de los transportes que el camión pasa por este esquina para que te informe parcialmente, ¿no? O sea, y entonces, regular las frecuencias, supervisarlo, pues, es imposible. Así es. Luego, por otro lado, sabemos que en Guanajuato, una joya, la calle subterránea está en riesgo por el exceso de gasolina y la quema del funcionamiento de los motores. Y sabemos que se está atelerando, ya no es nada, hasta recubierto con cemento en algunas de sus partes, precisamente porque transporte público y privado están dañándola. Sin embargo, ni siquiera se menciona que va a haber una mejoría en cuanto al respecto de la ciudad con unidades que no contaminan. Ya existen vehículos eléctricos y de otro tipo que no contaminan, que no dañan a los edificios, pero ninguno de esos lo va a saber tan a nuestros niños como van las cosas, ¿no? Bueno, y frente a esto, que aquí sí se aplicó el presidente y algunos de los integrantes de su administración, tenemos por otro lado que el POET, el Plan de Ordenamiento Territorial, no se va a concluir. Muy probablemente quede pendiente. Que también es otra parte importante para cuidar a la ciudad, ¿no? No, y la anterior administración desarticuló el área de planeación del municipio. Y él también hizo nada. Y además dicen que no lo van a terminar. Hay los que ganaron la elección a ver si ellos iban a trabajar con un plan. O sea, ¿qué cosas se pueden hacer en Guanajuato si no hay planeación desde la autoridad? O sea, ¿cómo pueden también la gente que quiere invertir en Guanajuato, imponer un negocio, lo que sea, si no hay un marco de referencia que le permita decir si le conviene estar en Guanajuato o no me conviene? Realmente estamos trabajando en planeación. Unas ocurrencias. Este pliego petitorio ya recibió alguna respuesta, Guillermo. ¿Qué esperan ustedes de parte de la autoridad? Bueno, nosotros esperaríamos que si le dijeran, a ver, los cocesionarios y permisioneros tienen varias obligaciones. Cuando las cumplan, entra en vigor el aumento de la tarifa. Por otro lado, si tú te fijas, el promedio es el 40% de incremento. Pero resulta ser que sería, de estos últimos ocho años que ha tenido el transporte en la misma tarifa, pues un único por ciento que equivale a la devaluación normal de la vida y que poner en valor el servicio. Pero, por otra parte, tú dices, bueno, pero están autorizando que se actualice, pero no hay ningún beneficio para los usuarios. Que todo esto es para los usuarios, no es para la autoridad ni para los cocesionarios. No existe el transporte porque existan los cocesionarios. O sea, existe el transporte porque hay una necesidad en los ciudadanos de moverse y ellos no van a recibir ningún beneficio y sí van a tener un incremento del 40% en una sola ocasión. Digo, por ahora, sin ningún beneficio. Vemos que no se está intentando mejorar todo lo que tiene que ver con transporte público. Pues hay que seguir platicando, vamos a ver qué les responden. Yo dudo que les respondan y a lo mejor hay que seguir, pues, insistiendo en una campaña de sensibilización de la sociedad. Ustedes, conservadores ciudadanos, los medios de comunicación, ¿no? Nosotros tratamos de manifestar que hay una indignación por la captura de los órganos reguladores del servicio de transporte público. Eso es un agravio para la ciudadanía. Eso es espantable respecto a los ciudadanos de Guanafato hacer las cosas como las están haciendo. Porque, claro, siempre se pueden hacer mejores, pero aquí no se vio ningún esfuerzo, pues, en los resultados. Duraron mucho tiempo sin resolver. Cuando resuelven, resuelven sin ninguna condición, hablando de cosas solamente abstractas, ¿no? Bueno, como esa negligencia de no cobrarle, por ejemplo, a la empresa cablera los ochenta y tantos millones de pesos que adeuda. Así es. E incurrir en acciones para permitirle ampararse legalmente, ¿no? Bueno, ya habíamos tenido una conversación amplia. Una pena que no pude despedirme de Memos y Liceo. Pero esto está pasando en Guanajuato, capital, con el incremento de la tarifa del transporte, un 40%, con un plan bastante malito de mejoramiento que tan solo obliga a los concesionarios a hacer lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo, no nada más ninguna otra mejora para los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa. Guanajuato es un caos vial en muchos sentidos. Déjenme hacer una breve pausa. Regreso en un momento. Regreso en un momento.